Ante todo, muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera con todos ustedes para otorgarles como siempre la mejor información para ganar, para acertar en los juegos de lotería, loto activo, la granjita, estamos felices, estamos contentos Venezuela, porque la información de hoy lunes 27 de junio, los afiliados se llenaron los bolsillos, sí señor, se llenaron los bolsillos con esa información caliente que le estábamos otorgando, en horas de la mañana le otorgamos la información que estábamos jugando como era la tendencia del día, indicábamos el número 4 y el número 6, era la jugada de la tendencia más solicitada que era el 4 era la crán y el 6 la rana, ahí estuvo la información, sin embargo teníamos los especiales que jugamos para 5, 6 y 7 de la noche, le indicábamos el número 13 el mono y le indicábamos el número 21 el número 21 el gallo, qué pasó, qué sucedió, que los horarios que otorgamos la información estuvo acertada, fuimos certeros en la información porque salió en horario de 5 de la tarde el mono y en horarios de cierre el más importante el gallo, el número 21, así que le dimos palo a los banqueros con esa información revienta banca, más de uno le partimos el lomo con esa gran información, saludos a toda la gente de Carupa, Nupata, Nueva Esparta y en Margarita donde nos están siguiendo fuertemente nuestros afiliados y están ganando todos los días bueno, te quieres afiliar con Franklin Herrera a través del 0412-988-3529 vía WhatsApp, 0412-988-3529 y sal de esa racha que tienes de perdedor otra cosa que le voy a indicar cuando me dicen señor Frank, usted me va a dar un dato super fijo para hoy, le indico, se los voy a decir claro el que le asegure usted un dato super fijo que lo tiene, que lo juegue el solo eso es mentira, eso se llama estafa, ok así que muy pendiente, aquí jugamos con tendencias numéricas con conteos numéricos, ok donde algorítmicamente la ruleta hacemos el conteo y sacamos una tendencia fuerte del día, ok sobre esa tendencia fuerte es donde nosotros indicamos la numeración que viene, ok donde también presentamos lo que es la tendencia del uso horario para esos últimos sorteos, ok bueno, vamos a cambiar la información que tenemos preparada para el día martes, una información muy catalogada para nosotros, martes 28 de junio del año 2022, tenemos información presten atención porque esta información está super caliente, ok mire, el 9 el águila el águila está super caliente para explotar en los sorteos del loto activo y la granjita el número 9 el águila tenemos el 33 el pescado pendiente 9 y 33 van a estar saliendo uno detrás del otro 29 elefante insistimos con el perro el 27 22 camello y 25 la gallina los morochos de mañana son 33 pescados y 22 camellos 33 pescados 22 camellos repito la información 9 33 29 27 22 y 25 9 águila 33 pescados 29 elefantes 27 perros 22 camellos y 25 gallinas ok y a los suscriptores pendiente porque hay carne en el gancho con muy buena información para ganar y para acertar en los juegos del autoactivo y la granjita y recuérdate que tenemos esa super promoción para el día sábado 2 de junio parece grana esa gran información que tenemos grande espaciosa millonaria vamos a llenar la nevera con esa información el 2 de julio así que suscríbete ahorita aparta tu cupo a través del 0412 988 35 29 bueno señores esto es todo por el día de hoy les decido muchas bendiciones mucho éxito y mucha prosperidad para el día de hoy